Hoy es un gran día para recordar los milagros y las bendiciones, el amor de Cristo en nuestros corazones. Alianza con Dios, gracias porque yo pertenezco a esta iglesia y he visto milagros sorprendentes, no sólo en mí, en mi salud, en mis hijos, en mi familia, sino en todas las personas que acuden a ese centro de amor que es Cristo Jesús. Bendigo a nuestros pastores, les doy una gran felicitación, que el Señor Jesucristo los siga protegiendo, bendiciendo y dando esas enseñanzas de sana doctrina para crecer en ti, amado Jesús. Amén. Hace 18 años tuve el privilegio de ser parte de los fundadores de la iglesia, como parte del grupo Alabanza como pianista y realmente me siento muy privilegiado de haber sido parte del grupo, de haber ministrado, de haber visto la mano de Dios en tantos momentos, en tantas vidas y haber sido como una herramienta de Dios para ayudar a la iglesia al crecimiento. Yo me fui a vivir fuera de Bogotá y hace tres años mi esposa tuvo una arritmia cardíaca, entonces tuvo que ser hospitalizada. En ese momento nos acercamos a la iglesia nuevamente y vimos, y mi esposa que no conocía la iglesia, se sintió completamente conmovida con el amor de la iglesia, con el amor del pastor Miguel, con el amor de la pastora Monse. Ella quedó completamente cautivada con ese amor tan lindo que ellos profesan y nos quedamos definitivamente como ser parte del grupo de la iglesia y esa arritmia cardíaca que tuvo mi esposa, vimos la mano de Dios, vimos la mano de Dios por medio del pastor Miguel, actuando con ella, dándole calma, dándole consuelo y fue muy lindo ver esa experiencia de cómo Dios actuó en el corazón de mi esposa por medio de los pastores, porque ella con la oración de la pastora, del pastor, vimos el cambio y la mejoría total en el problema que tuvo temporal en el corazón, que ya en el nombre de Jesús fue totalmente sana. Y gracias a la oración de los pastores y al amor de la pastora Moncita, que ella recibió la confianza porque ella no conocía aquí Bogotá, entonces ella sintió como ese amor, ese calor humano, entonces gracias a Dios por eso, mi esposita se sintió mucho más aliviada, mucho más reconfortada y fue tocada por la mano de Dios por medio de los pastores. Hace tres años decidimos volver a Colombia, pues aunque somos oriundas del Valle del Cauca, vivimos mucho tiempo en Venezuela y ahí crecí, tuve la oportunidad de estudiar medicina y hacer dos especializaciones en cirugía general y luego en coloproctología. A mi llegada a Colombia ya tenía homologado el título como médico general y eso me permitió trabajar como ayudante de cirugía, lo cual fue un gran cambio en mi vida, puesto que en primer lugar el salario no me permitía llevar el nivel de vida al que venía acostumbrada. Estaba sometida a largos horarios de trabajo que me limitaba mucho en el tiempo de compartir con mi familia y ver crecer a mi niña, me tocó aprender a manejar los imprevistos en las calles de Bogotá, aprenderme las rutas de Transmilenio y volver a enfrentarme a todo eso. Cuando llegó la negativa del Ministerio de Educación para mi convalidación de mi título como cirujano general, fue un duro golpe, porque ni pensar en la convalidación de mi título como coloproctólogo. Eso nos golpeó y nos dolió mucho a mi mamá y a mí, nos llevó el ánimo por el piso por un tiempo, hizo que nuestra fe se tambaleara. Cuando le comentamos a la pastora Montserrat, ella siempre nos respondió que para Dios no hay imposibles. Ya se había hecho una inversión importante en un grupo de abogados que se dedicaban al tema y que habían logrado otras convalidaciones, sin embargo la mía no la habían podido lograr y fue negada en dos oportunidades. Igual Montserrat, la pastora Montserrat siempre insistió en que Dios es fiel y que para él no había imposibles y se llevó esta petición al grupo de intercesión, que nunca dejó de orar por ello y siempre estuvo moncita recordándonos que nuestro Dios todo lo puede. Aprendí en este tiempo a ser humilde, a tratar con mi orgullo, sobre todo en momentos como que me tocó ser ayudante y acoplarme a personas que tenían menor experiencia que yo. Me tocó, incluso en casos en los que se difería con mi criterio médico, me tocó ayudar y ser humilde y cumplir con mi labor en ese momento. Fue un momento en el que Dios trató en muchos aspectos mi vida y entre esas el orgullo, quizá la prepotencia y finalmente para Dios, demostrándome que para Dios no hay nada imposible, finalmente logramos o se logró que la ministra decidiera volver a revisar mi expediente y lograr así que se me otorgara la convalidación de mi título como cirujano general. Y esto solamente después de dos negativas al respecto solamente podía ocurrir porque Dios es grande, es fiel, por el poder de la oración, porque nunca se dejó de pedirle. Y sí puedo decir que mi fe fue aumentando mi cercanía con Dios también. Por eso es que yo invito a todos a orar, a orar sin desfallecer, porque Dios es fiel y Dios siempre nos está oyendo, simplemente nos está preparando en esa prueba, nos está preparando y nos está acondicionando para poder enfrentar el resto de lo que nos tiene preparado. Quiero felicitar efusivamente a nuestros pastores porque hoy están cumpliendo 18 años de haber fundado la Iglesia de Alianza con Dios, una iglesia en la cual nos han acogido como una familia, nos han acogido como hermanos y queremos hoy bendecir con toda bendición del cielo a nuestros pastores y a la familia pastoral, porque sabemos la dedicación que han tenido ellos para con nosotros, para con todos sus hijos, para con sus hermanos y sabemos que es un esfuerzo muy grande que han hecho. Sabemos también que Dios los respalda y que Dios los dejará ver la gloria de Él en la Iglesia. Bendecidos pastores y queremos nosotros de verdad agradecerles infinitamente porque ustedes nos han llevado a los pies de Cristo a través de la Palabra. Hoy queremos dar una buena noticia, queremos llevar al mundo y a ustedes que conozcan un poco acerca de las bendiciones del Señor y de seguir su Palabra. Yo tuve un problema en mi ojo izquierdo durante muchos años, desde los 28 años, en los cuales he tenido varias enfermedades en él, lo cual me llevó a perder la visión en un 98% más o menos. Pero un día, más o menos en noviembre o diciembre del año pasado, Dios dispuso que uno de los servicios se dedicara a la oración, que se dedicara a pedir por nuestros hermanos, por las necesidades y para que orara milagros en nosotros. Uno de esos milagros fue que mi esposa oró por mí, oró por mi ojo y a partir del día siguiente yo empecé a recuperar la visión. De una manera increíble, mi ojo empezó primero con una visión a través como si fuera de un círculo en el ojo izquierdo, un pequeño círculo en el cual yo podía ver a través de él, no muy bien algo, pero ya podía yo ver que había alguien, por decir algo, ya se notaba que había alguien, que se movía a alguien. Pero al día de hoy, la visión ya se ha formado casi un rectángulo bastante grande y ya puedo reconocer a través de ese ojo izquierdo a una persona, puedo mirar sus movimientos, puedo saber hacia dónde se dirige y en los días buenos, cuando hay mucha luz, puedo hasta ver las placas de los carros que tenemos al frente. Esto cualquiera diría que puede ser normal. La diferencia es que Dios se ha regocijado donde el hombre y la ciencia no pueden. Yo perdí la mácula del ojo izquierdo, no tengo en el centro de mi mácula, tengo un agujero macular, lo cual quiere decir que yo tengo donde se concentre la luz ni la imagen para poderla reproducir y verla. Además que con la neuritis óptica retrobulbar, pues no hay comunicación de mi nervio óptico con el cerebro, lo cual quiere decir que el Señor ha restaurado la visión en donde el hombre y la ciencia no lo pudieron lograr. Por eso, yo hoy los quiero invitar, familia, a que siempre estén buscando en Dios ese milagro que necesitan. No desmayen, no pierdan la fe, sino por el contrario, los invito para que cada día que ustedes tengan una prueba, se la entreguen a nuestro Señor, se la entreguen a Él, porque Él seguramente les va a dar la victoria. Gracias. Buenos días, familia. Qué alegría poder compartir con ustedes esta fecha tan especial. Mi experiencia con Dios inició en el desierto. Fue un desierto al que llegué hace seis meses. Y realmente al principio me sentí morir. Sentí que mi vida había perdido el color. Y ahí apareció mi Padre, nuestro Padre. Y le devolvió el sentido a mi vida. Le devolvió el color, le devolvió la esperanza, le devolvió promesas. Le devolvió como esa sensación de que todo va a estar bien con fe y esperanza. Porque me sucedió tal cual a Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Y aún sigo en el desierto. Pero ahora sé que Dios tiene promesas grandes para mi vida, para la de mi familia. Y he comprendido que la mejor herencia que le puedo dar a mis hijos es la herencia espiritual en Él. Con la convicción de que Él todo lo puede y que para Él no hay nada imposible. Quiero contarles que Dios ha puesto ángeles en mi camino. Y esos ángeles que primero conocí me llevaron al oasis en medio del desierto. Y el oasis fue alianza con Dios. Donde encontré agua, donde encontré comida, donde encontré alimento para el Espíritu. Porque me presentaron a mi Padre. Y porque todos los días me enseñan a conocerlo más y más y más a su gran amor. Así que gracias a todos a los que pertenecen a esta familia. Por haberme presentado al Padre. Porque Él le dio sentido a mi vida. Bendiciones. Estamos cumpliendo 18 años en la Iglesia Alianza con Dios. Qué maravilla, qué felicidad, qué gozo. Saber cuántas personas han pasado por allí, cuántas personas hemos conocido. Amigos entrañables, con corazones grandísimos, con una madurez impresionante. Pero lo más impresionante de todos estos 18 años es que hemos crecido espiritualmente. Y lo que más nos complace es saber que mucha de la gente que ha pasado por allí ya tiene la vida eterna. Gracias, Señor Dios, por ese momento. Gracias por habernos escogido. Gracias porque estamos dentro de los que vamos a estar contigo durante toda la vida. Ayúdanos, Señor, a poder transmitir tu palabra para que otros como nosotros podamos estar gozosos. Gozosos cada día de poder estar contigo y de saber que el día que tú nos llames a tu presencia, Señor, vamos a seguir contigo. Un abrazo fraternal para cada uno de ustedes y amigos los queremos mucho. Un beso. Gracias. 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 Gracias.